Ángel Di María conectó con Marquiños para abrir el marcador en el Parque de los Príncipes y hacer historia en el club parisino con un pase de gol en un momento trascendental. Ya son 103 asistencias del argentino para convertirse en el máximo exponente de este departamento en la historia del Paris Saint-Hermain. Y en la competición continental, está solo por detrás de los cracks que han dominado el fútbol contemporáneo. Di María tiene 30 pases de gol en Champions League para posar como el tercer máximo asistidor. Detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi quienes contienen 41 y 34 respectivamente. El atacante llegó en 2015 proveniente del Manchester United y este gol donde se vio involucrado da vida a un PSG que intentará revertir la eliminatoria para acceder a la gran final por segundo año consecutivo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.